Estimados amigos, les habla Mauricio Pozo. En esta oportunidad he creído importante conversar con ustedes de algo que le interesa a la gran mayoría de ecuatorianos, la donarización, el uso del dólar. El 98% de las personas defienden el dólar, les gusta el dólar. Hasta el año 2000, el Ecuador tenía su moneda, el sucre, por razones de una crisis económica muy intensa que se vivió. Se adoptó la dolarización y se adoptó el dólar como moneda de curso legal. Pero los dólares son monedas y billetes que no se imprimen, no se acuñan en el Ecuador. Vienen del exterior. ¿Quién emite dólares en el mundo? Estados Unidos. ¿A través de qué? De su banco central, el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Por lo tanto, los dólares que ingresan al Ecuador para que haya dólares circulando, provienen fundamentalmente de cuatro fuentes. Las exportaciones, es decir, lo que vendemos afuera, petróleo, banano, flores, camarón, etc. Dos, la inversión extranjera. Cuando hay inversionistas que vienen al país a desarrollar un proyecto, traen dólares. Tercero, remesas. Tenemos muchos compatriotas que viven en muchas partes del mundo y envían dólares al Ecuador. Y cuatro, deuda. El gobierno se endeuda, trae dólares. El sector privado se endeuda con el exterior, trae dólares. Por lo tanto, esas son las cuatro fuentes sobre las cuales podemos entender por qué hay dólares circulando en el país. Pero los dólares, así como ingresan, también salen. Y yo diría ahí dos grandes fuentes o razones sobre las cuales salen los dólares. Las importaciones, cuando compramos materias primas, bienes de capital, bienes de consumo, importamos vehículos, enviamos dólares afuera y traemos el vehículo. Esta es una fuente de salida de dólares. Y la segunda es básicamente cuando yo pago deuda. Pago deuda, salen dólares afuera. Esto significa en términos prácticos que la cantidad de dólares que hay en el Ecuador es la diferencia entre los dólares que ingresan y los dólares que salen. Dicho esto, ¿qué es lo importante? Que haya permanentemente fuentes de dólares y que esto crezca porque esto va a significar más líquides para poder financiar actividades, para que los bancos presten, para que la gente pueda tener recursos y poder adquirir bienes y servicios, etc. Finalmente, esto funcionará mejor en la medida en que no haya restricciones, vale decir, barreras de entrada o barreras de salida, que lamentablemente, por ejemplo, es el impuesto a la salida de divisas que tiene que eliminarse totalmente en algún momento. Entonces, estos son los principios básicos que debemos de entender para que esto funcione, es decir, la dolarización. Ha estado con ustedes, Mauricio Pozo, gracias por escuchar.